Hola, guachines, ¿cómo andan? ¿Bien? Me alegro. Esta va a ser una serie de videos tipo Vlogs Max, esa gente que hace un video día hasta llegar a Navidad. ¿Quién me mandó un mensaje? Uy, para, me mandó un mensaje el de Terrabús y le tengo que hacer... Bueno, como les decía, si son nuevos, soy una boluda que trabaja atendiendo boludos, y nada, me gusta hacer videos y tengo la suerte de que actualmente estoy ganando dinero. Lamentablemente no sé cómo va a ser mi futuro con YouTube porque si no se enteraron en Western Union no va a estar más y... ¿Como sí o como no? Porque hay mucha oscuridad. Voy a intentar hacer un video por día contando mi vida básicamente, tipo como Vlogs, pero como yo no tengo cámara y no tengo tiempo básicamente por día, va a ser como un audio donde yo cuento mi vida, lo que me pasa hoy o lo que vi hoy, no sé. Chusma, chusma, porque los Vlogs son de chusma, a ver qué hace esta pelotuda en el día. Bueno, básicamente eso. Últimamente estuve un poco estresada, no sé si estresada, pero muy asustada y angustiada quizás. La verdad que no empecé terapia todavía y es gracioso porque casi todos mis videos me hago la que hablo de terapia. Habrá yo una terapia y yo no estoy lleno de terapia. Igual yo nunca me lavo las manos, tipo yo también estoy re loca. ¿Cómo les decía? Estuve medio mal porque pensé que estaba embarazada. Pensé que estuve embarazada, pero ¿por qué? Porque yo les cuento, porque a mitad de año empezó un tratamiento para mi cara porque tengo problemas de hormonas y me salen muchos granos, pero granos horrendos. Y tipo, yo ya pasé la adolescencia como para que me sigan saliendo exageradamente granos, ¿no? ¿Nos despedimos hasta el año que viene? ¿Qué deseos tener? No, ninguno. ¿Ah? Si bien estaba funcionando el tratamiento que me estaba haciendo, me seguían saliendo granos muy feos. Entonces me empezamos a probar con anticonceptivos, ¿no? Como pastilla, a ver qué onda, ¿no? Y mágicamente resultó, o sea, recién ayer, o sea, hoy que estoy grabando este audio, fue mi primer mes usando pastillas anticonceptivas por primera vez en mi vida. O sea, tengo 26 años y nunca tomé pastillas. Fue la primera vez. Y me funcionó bastante, me mejoró muchísimo la cara. Y nada, estaba muy contenta, pero ¿qué pasa? Hace como 31 días que no me venía. Y yo ya... ¡Miren, mata a bebé! Soy de novia, o sea, sí, soy sexualmente activa. Tengo novio, o sea, equis. Entonces, tipo, si bien yo históricamente, hace cuatro años, me cuido con condón. Es que se me... ¿Me mata? Porque es un video para chusma. Bueno. Me cuido históricamente con eso. Y cuando empecé a tomar pastillas, dije, bueno, no estoy tomando anticonceptivos para no tener hijos. Estoy tomando por un tema de mi cara, en teoría. Si bien la médica esteticista también es ginecóloga, todo bien, pero la idea de tomar pastillas es para que no me salgan granos. Cuestión. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Estoy re Pablo Agustín. Me disperso mucho. No me venía hace como 30 días. Y yo cuando estoy angustiado, estoy mal, me lo callo. Me lo callo. Me lo callo hasta que yo a un punto que con alguien me pongo mal, me pongo a llorar y exploto con alguien. Que en este caso fue mi mamá. Era la primera vez que le dije. Y lo más choto es que cuando yo le dije a mi mamá, mamá, no me viene hace como 30 días. Estoy angustiada y qué sé yo. Se me salían las lágrimas. Mi vieja me dice, qué emoción. Se puso contenta, chicos. Se puso contenta. Mamá, si estás viendo este video, ¿cómo te vas a poner contenta? Y me dice, ay, pero yo de tu edad tenía tres hijos. ¿Qué? Mire, mata a bebé. Nada, cuestión de que yo estaba completamente segura de que eran por las pastillas. Porque no puede ser tanta coincidencia de que, o sea, todo en mi vida me cuidé con condones. Y ahora que empecé a tomar pastillas, uh, justo quedé embarazada. No puede ser. No puede ser que tenga tanta mala sangre. Y nada, el día de hoy que estoy grabando este audio, ya es mi segundo día. de menstruación. Así que estoy contenta. Así que no estoy embarazada. Así que estoy feliz porque sí, aborto. Acá la tenés. Nada, cuestión de que por eso ahora estoy contenta porque me vino. Fue un momento que estaba medio abajo, muy triste porque era como... Aunque en el fondo sabía de que eran por las pastillas. No sé, intuición femenina. Que eran por las pastillas. Porque era la primera vez que tomaba pastillas y nada. Pese a ver muchas series que no vi en su momento de Malena Pichot y muchas entrevistas que le hicieron a Malena Pichot. ¿No será que sos una pendeja boluda que no quiere crecer? Pero qué bien la estoy pasando. Gracias por lo de pendeja. Creo que actualmente si me llegaran a preguntar a qué persona estoy idolatrando, que en realidad no hay que idolatrar a nadie, pero bueno, uno siempre tiene como un ídolo. Me gusta decir más la palabra referente, inspiración, ¿no? Porque idolatrar como que me suena medio que un psicópata, ¿no? Ah, entonces. Cuestión de que estoy muy fan de Malena Pichot. La amo un montón. Te juro de que me parece una mina tan inteligente, tan creativa. Onda plasma mucho estas cuestiones ideológicas, ¿no? O las cosas que se vive en la vida cotidiana. Algo que me quedé pensando esta semana también, en que es tan fácil tener una idea, pero como lo especial de explayar o de expresar una idea o un mensaje es cómo se lo estructura. Y siento que Malena tiene como ese talento ahí, como que le sale tan bien, le sale tan hermoso. Y tipo, ¿qué mina tan piolana? Estoy muy fan de Malena. Y vi, ¿cómo se llama este? Mundillo. Mi nombre es Malena Pichot. Y yo también hago caca por el ano. Volví a ver por ahora, porque por ahora yo lo había visto hace un par de años. Y no, estoy viendo o reviendo los videos de Kualka. Y que son sketch tipo que lo podés ver un millón de veces, como los de Capuzotto. Y quizás también me pasa que muchos sketch de Kualka, como el sketch de a los 30, ¿no? Cuando tenés 20 años, podés estar horas y horas hablando del pibe que te gusta. Lo re amo. O sea, lo amo re fuerte. Tipo, me manda mensajes de texto todo el tiempo. Yo siempre se los respondo. Hablamos por teléfono tipo horas. El otro día nos quedamos hasta las 5 de la mañana hablando por teléfono. Y dije, chau, este chabón, boluda, este chabón me re ama y yo lo re amo. Yo lo vi cuando tenía, no sé, 20, sí, 21. Era muy pende. Y ahora que tengo 26 y estoy más llegando a los 30, hay cosas que, si bien en su momento las entendía, ahora lo entiendo, pero de una forma más empática. Como lo estoy viviendo, como lo estoy viendo, como son cosas que ya experimenté y en su momento no lo había experimentado. Tipo... A los 30 te da paja contarlo y a tu amiga escucharlo. ¿Cómo estás vos con...? ¿Cómo se llama este pibe? Ramiro. Ah, ¿y qué tal? Un copado. Qué bueno. ¿Cuánto estás pagando vos de terapia? 200. Ah, mira. ¿Por qué? A mí me están cobrando a 50 la sesión. Te están culiando. ¡Tal cual! No estoy sola. Bueno, que justamente lo que uno hace con el humor es... Básicamente el humor es tragedia, ¿no? Tragedia más tiempo. Te sentís identificado con esto, como que... O ves que alguien también sufrió o vivió algo parecido a eso, como que decís, ay, no estoy tan sola. Quería contar eso, básicamente. Mi cosa con Male Pichot. Te amo, boluda. Sos lo más. Sos lo más. ¿Por qué la gente no es como vos? Esa es la cosa interesante de mi vida. Tengo que seguir haciendo videos, aunque no sé si en enero... Chicos, no sé si en enero voy a seguir cobrando YouTube. No tengo ni idea, porque si no, voy a tener que hacer el monotributista, abrirme una cuenta en el banco, pagar por mí 4.000 pesos en monotributo, cosa que yo no tengo ingresos estables. ¿Cómo entendés? No sé qué voy a hacer. Y nada, qué sé yo, chicos. Voy a ver si mañana hago otro video. Se supone que tengo que hacer uno por día. No sé si me voy a llegar. Puede ser, puede ser. No sé, qué más le puedo echo mierda en mi vida. Llegamos a diciembre, significa que superamos la prueba, chicos. Llegamos vivos. Bueno, los quiero mucho. Y nada, qué sé yo, chicos. Muchas gracias a los miembros del canal por todo su amor y su apoyo. Y nada, hasta la próxima. Y aunque esta noche estoy despierto, puedo decirte que me siento mejor así, mejor, mejor así, mejor, mejor así. Ya no quiero de ti nada, no puedo creerte nada, vete y busca a quien te quiera, quien te aguante a tu manera. Por mi parte está perdido, te he dejado en el olvido, tan cansado estoy de ti, es mejor así.